Bienvenidos a un cómic narrado más, yo soy Heiner y el día de hoy estamos aquí para iniciar una nueva serie en el canal. Esto es Cosmic Ghost Rider, destruye la historia del universo Marvel. Una nueva serie que como siempre les digo, si quieren la continuidad en el canal, ya saben lo que tienen que hacer, darle amor al video, likes y comentarios y compartir el video por todos lados, ustedes deciden que seres se quedan o no aquí en el canal. Si te gustan los cómics y los superhéroes, dale un like a la página en Facebook, regálame un follow en Instagram y en Twitter y suscríbete porque este, este es tu canal. Sin nada más que decir, iniciamos una vez con esta historia. Empezamos con un relato de fondo. Diario cósmico del Cosmic Ghost Rider. Cuando era un marín, vi mucha mierda, pero eso no fue nada comparado con ver a mi familia muerta. Me convertí en Punisher e hice lo que los tipos en mayas no podían. Cuando morí, hice un trato con el demonio. Me volví loco. Bueno, no faltaba mucho para eso. Luego hice un trato con otro demonio por unos empalagosos poderes cósmicos. Y como soy un idiota, fui a por el hat trick e hice otro trato con el peor demonio de todos. Intenté arreglar ese error, yendo al pasado para crear al bebé loco para que no fuera así, para que fuera bueno. Pero eso fue un error aún peor, así que lo llevé de vuelta. He estado atrapado en el pasado desde ese entonces. Cuando has mirado fijamente al abismo cósmico, te quiebras en una o dos maneras, o todo te importa o nada lo hace. Solía ser del tipo que todo le importaba, pero ahora soy del otro tipo. Supongo que lo que estoy tratando de decir es, la vida es mucho mejor cuando te das cuenta de que no hay una razón, no hay un significado profundo. Así que he estado viajando por las tierras durante unos cuantos siglos, manteniéndome entretenido. Seguro, puede que haya creado algunas de esas paradojas en las cuales esos ñoños como Mr. Fantastic y Beast siempre parlotean. Pero solo estaba matando el tiempo, esperando este momento, el día antes de que mi familia muriera. Ahí vemos como él, toca la puerta. ¿Frankie? ¡Es Francis! Pero puedes llamarme Sr. Castle porque soy el hombre de la casa cuando mi papá no está. Eres más lindo de lo que recordaba. ¡Mamá! ¡Hay un pervertido que quiere verte! Cuando se volvió tan divertido el pequeñín y porque nunca lo noté, hay una mujer se acerca a la puerta. ¿Te vas y dejas la puerta abierta? ¿Qué te dije sobre eso? ¡No sé! Hola, María. ¡Oh, Dios mío! ¡Frank! Oh, cielos, ¿por qué no pensé en esto? ¿Cómo le explico que soy su esposa de dos millones de años? ¿Qué? No, yo soy, soy el tío de Frank. Eso es, el tío de Frank. Fredo. Oí que mi sobrina volvió a casa y quise visitarlo. Vaya, nunca me dijo que tenía un tío. Ah, ya conoces a Frank. Le gusta compartimentalizar. El parecido es inquietante, la verdad. Por favor, pasa. Debería regresar pronto. Solo fue a, bueno, honestamente no sé a dónde fue, compartimentalizar. Ambos se sienten. Estás pasándola mal, ¿eh? Conozco esa sensación. Cuando volví de la guerra, era un desastre. Dale tiempo. Puede que los castles sean tontos, pero lo compensamos con terquedad. No es la mejor combinación, pero las arreglamos eventualmente. Él decía de fondo. Quiero besarla en este momento. No lo hagas, maníaco. Estás sola, pero no tan sola como para salir con un tipo espeluznante con un abrigo de las trincheras. En eso alguien llama. Ah, debería contestar. Frank se acerca con el pequeño. ¿Qué tienes ahí, niño? ¿Spidey luchando contra... Gristle? No, es un oso. Es un chico bueno. Tiene una moto que hace broom. Ah, sí. Yo también tengo una moto. ¿Tiene forma de oso? ¿Forma de oso o no? Esa es la cosa más estúpida que he visto. ¡No es estúpida! ¡Es genial! ¡Tu modo es estúpida! Ahí la esposa de Frank se acerca. Alfredo, mi hija Lisa se metió en una gran pelea en la escuela. Tengo que ir a recogerla. ¿Puedes cuidar a Frankie? ¿Bromeas? Por supuesto. Este niño es una bendición comparado con el último niño que cuidé. ¿Así que de verdad te gustan las cosas de superhéroes, eh, niño? Cuando crezca, quiero ser un superhéroe o quizá una silla. Es bueno mantener varias opciones. Mi papá nunca quiere jugar a los superhéroes conmigo. Puede ser un poco gruñón, eh. Por eso es que me dijo que viniera. Porque sabe que amas a los superhéroes. ¿Y quieres guardar un secreto? Yo soy un superhéroe. ¿Qué? ¡Imposible! Soy Cosmic Ghost Rider. ¡Oh, santa mierda! ¿Cuáles son tus poderes? ¿Soy realmente bueno matando? No. Soy el espíritu de... No. Tengo poderes cósmicos. Es complicado. ¿Por qué nunca escuché de ti? No me gusta la fama, niño. ¿Has escuchado de los Cuatro Fantásticos? ¡Claro! Bueno, ellos solían ser los Cinco Fantásticos. Todo empezó hace un tiempo y estaba por ahí en el espacio como siempre. Cuando de la nada salió un alienígena llamado Watu y saltó enfrente a mi bicicleta sin ninguna razón. Obviamente tuvimos un accidente y fue totalmente su culpa, así que intercambiamos información sobre nuestros seguros. ¡Tú vas a hacer historia! ¡Arruinaste mi moto! ¡Estabas a punto de interferir con la historia! El relato continuaba. Pero por suerte estaba ahí, porque el cohete de los Cuatro Fantásticos fue dañado y definitivamente no fue por mi culpa. Estaba a punto de estrellarse contra la Tierra, así que los agarré con mi cadena, tomé el control y guié el cohete a salvo usando mis poderes cósmicos. La energía de mis poderes era tan fuerte que los transformó en los Cuatro Fantásticos. Estaban muy asustados, así que intenté calmarlos. Luego de eso nos convertimos en los Cinco Fantásticos, y nuestra primera misión fue luchar contra Mole Man y su ejército de Moloids. Después de la lucha me di cuenta que eclipsía al equipo, y que si iban a brillar, tenía que abandonarlos. Miren, nos conseguí unos uniformes para hacerlo oficial. Y sexys. ¿Qué opinas, Sue? Frank, lo siento, pero el equipo y yo lo discutimos, y pensamos que no tienes cabida aquí. Somos científicos y exploradores por naturaleza, y tú pareces ser un... un asesino. En la realidad el niño dice... ¡Wow! ¿Entonces renunciaste al equipo? Por un tiempo, hasta que mi viejo amigo Galactus vino a la ciudad. ¿Quién es Galactus? Es como el monstruo de las galletas, pero en vez de comer galletas, come planetas. Mucha gente cree que es un villano, pero es un tipo bastante bueno una vez que lo conoces. Es solo un incomprendido. Desearía poder decir lo mismo de ti. Verás, todo empezó cuando mi amigo Alberto estaba súper hambriento. Así que envió a su compañero Silver Surfer para que encontrara algo que pudiera comer. ¿Silver Surfer es un tipo bueno? ¿No? Técnicamente sí, pero esta es una buena ocasión para una lección de vida. A veces, un tipo bueno también puede ser un hijo de perra, y Silver Surfer es uno de ellos. ¿Por qué? Una vez intentó robarle la novia a The Think, y me golpeó en la cara con un martillo. Pero estoy desviándome. Silver Surfer descubrió la vía láctea, y Watu se preocupó. Ahora, se supone que Watu no debe interferir con los eventos, pero siempre lo hace. Así que me envió a mí a buscar a Galactus mientras él intentaba esconder la tierra de Surfer. Así que fui a tener una conversación con él por los viejos tiempos, aunque en realidad eran los futuros tiempos para él. Yo acababa de convencer a Galen de que se fuera a otro lugar a cenar cuando el idiota de Silver Surfer apareció. Cromo estaba tan celoso que me mandó a otra galaxia de un puñetazo. Galen planeaba comerse el planeta y los Cuatro Fantásticos no podían hacer nada para impedirlo. Entonces, Watu envió a la antorcha humana a través del tiempo y el espacio para encontrar un arma llamada el Lunificador Supremo. Mientras tanto, ese rarito de Surfer estaba haciendo tiempo con una novia de Think, Alicia Masters. Para cuando logré volver a la tierra, las cosas lucían bastante mal. Johnny había regresado con el Lunificador y Red estaba usando para hacer que Galen se largara. Galactus peleaba con Silver Surfer. Nunca sería tu amigo. Lo anhelas demasiado y eso es desagradable. Debería matarte, pero soy un dios generoso. Así que te despojaré de tus poderes y ya no serás mi heraldo. Frank, espero con ansia nuestras futuras aventuras. Mientras tanto, me teletransportaré a este Throne World y lo usaré para saciar mi hambre. Mr. Fantastic pregunta, ¿Por qué le enviaste a destruir otro planeta? Cosmic Ghost Rider responde, ¿Por qué todo tiene que ser un dilema moral para ti? Tiene que comer, además, que podría salir mal. El pequeño dice, Vaya, Silver Surfer realmente es un cretino. Me encanta Galactus porque a mí también me da mucha hambre a veces. A mí también, pero como dije, mucha gente todavía piensa que Galen es un tipo malo. Como esa vez que el universo llamó a juicio a Galen y Red Richards. Verás, a muchos alienígenas no le parecía bien que Galen se comiera sus planetas. Y acusaron a Red también, porque perdonó su vida una vez. Ahora, sé lo que estás pensando. ¿Por qué el cerebrito me escogió a mí para representarlo? No fui su primera opción. En realidad, nadie quería meterse en este asunto. Así que tomé el caso y les di unos consejos útiles. Y cuando llegó el juicio, lo sorprendí con todo lo que había aprendido mirando a Lionel Hutz. Pensé que me ibas a contar una historia de superhéroes. Vamos, que pequeño no quiere un poco de drama judicial. Genial. ¡Yo! Está bien, nada de juicios. Así que dar débil está afuera. ¿Me darías eso? Así podré pensar en otra historia. Oh, sí, tengo una. ¿Qué tal sobre esa vez que Hulk, Spider-Man, Wolverine y yo fuimos con los nuevos Cuatro Fantásticos? ¡Genial! Todo empezó cuando una nave Skrull llamada D'Elia chocó con la Tierra. Estaba buscando algún tipo de arma, así que usó su telepatía y su poder para cambiar de forma para seducir a los Cuatro Fantásticos. Ella usó sus computadoras para juntar al equipo perfecto, conformado por los héroes más geniales y rudos del planeta. Disfrazada como la Mujer Invisible, ella nos engañó para que pensáramos que el viejo equipo estaba muerto. Y nos engañó para que hiciéramos su voluntad. Mientras tanto, una unidad Skrull aterrizó en la isla de los monstruos. Con la intención de usar a sus criaturas para cazar a D'Elia. En las entrañas de la isla, Molmen sabía que algo extraño estaba pasando. Mientras tanto, D'Elia le reveló a Reed su verdadero plan. Eventualmente, el razador nos llevó a la isla de los monstruos, un lugar peligroso, así que decidimos ir sigilosamente. Pero lo que no sabíamos era que los Skrulls y Molmen estaban juntos. Fuimos totalmente superados. Luchamos valientemente, pero sus números eran mucho mayores de los que pensábamos. Después de una larga lucha, decidí realizar un acercamiento diplomático. Así que después de que supimos que Sue era un Skrull, la verdadera villana D'Elia apareció con Reed Richards. D'Elia se apresuró para conseguir el huevo, sabiendo que la primera persona a la que viera el bebé sería quien reconocería como su madre. Pero no fue lo suficientemente rápida y el bebé tuvo otra mamá. Decidimos que había sido demasiada lucha por un día e hicimos una tregua. Pero primero tenía que castigar a D'Elia por sus malvados actos. Me agrada de Zink, porque anda por ahí en calzoncillos justo como yo. Cierto, pero lo hace porque está demasiado deprimido como para ponerse ropa. Tío Fredo, gracias por jugar conmigo y contarme sobre tus amigos superhéroes. ¿Sabes quién más es un héroe? Tu papá. Sé que parece que nunca está, pero es solo porque está haciendo cosas importantes, pero le importa, sí, mucho. Y un día, cuando termine de hacer sus cosas, se sentará aquí mismo y jugará contigo. ¿En serio? Claro que sí. Tengo sed, tráeme otra cerveza y te contaré una historia de cuando aprendí eso. Está bien, tío Fredo. Esta historia empezó después de que los cuatro fantásticos fueran derrotados por Doctor Doom. The Zink fue asesinado en la batalla. Todos estaban muy deprimidos y en el grandote naranja, él era su corazón. Su hizo lo mejor que pudo para mantenerlos juntos, pero en curso del tiempo no podía sanar esta herida. Fui a ver a Reed para intentar animarlo. Supongo que no sé poner límites porque los ayudé a construir un dispositivo que podría llevarlos al cielo. Y el dispositivo funcionó. Logramos ir al cielo, solo que este intentó echarnos a patadas. Pero cuando finalmente logramos llegar a Ben, él no quería regresar. Al escuchar esto, Reed, Su y Johnny estaban tan desbordados por el dolor que empezaron a infectar el cielo. Cuando Ben vio que estaba a punto de perderlos a todos, se dio cuenta de que el cielo no era el lugar en el que quería estar. El temblor se detuvo. El equipo se reunió. Todos estaban felices de nuevo. Ahí fue cuando las cosas se pusieron locas porque conocimos a Dios y estaba feliz de vernos a todos. Después de eso, el creador nos regresó a casa, sanos y salvos. Ahí vemos que la esposa de Frank llega. Dile hola a tu tío Fredo, Lisa. No, no te lo tomes a pecho. Está enojada porque ahora tiene boobies. No entiendo por qué tanto elboroto. No tengo boobies y no estoy enojado. Lo siento, eso es parte de su papá. Se pone tan arisca a veces. Ni lo menciones. Yo era como ella cuando tenía su edad. ¿Se divertieron aquí juntos? Estábamos jugando a los superhéroes. ¡Mamá! ¡El tío Fredo es un superhéroe real! Hablando de superhéroes, nunca adivinarán a quién vi cuando volvimos. Spider-Man, aquí en Queens. ¡El tío conoce a Spider-Man! Bueno, entonces quizá el tío Fredo pueda presentarnos. Tiene un lindo trasero. Ah, disculpen, tengo que ir al baño. Primera puerta a la... Lo sé. En el baño, Frank dice. ¿Qué estás haciendo, Frank? Acercándote a ellos así, salvándolos de ser asesinados por los costa mañana. ¿Es esto una mala idea? Allí alguien atrás le dice. Ajá. Quiero saber mi opinión, Francis Castle. ¡Oh, no! No empieces con tu mierda, guatu. Esta historia continuará. Y sí, este es el final de este primer número de 6. The Cosmic Ghost Rider destruye la historia de Marvel. ¿Qué les pareció? ¿Es interesante estas historias que contó Frank Castle en todos estos años que vivió? Si es así y quieren más de esta historia, dale amor al video. Likes, comentarios y compartan la historia. Ustedes deciden que cómics se le da seguimiento aquí en el canal. ¡Gracias! ¡Gracias!